Bueno, quiero comentaros un poquito cómo me surgió la idea y es que me regalaron la agenda de Mr. Wonderful y me regalaron un kit que venía extra como para personalizar aún más la agenda y venían estos marca páginas que vienen inventados. El otro día iba con prisas y me llevaba un libro que me han regalado, la última novela que estoy leyendo, al trabajo y estaba buscando de prisa de prisa un marca páginas y no encontré ninguna mano. Entonces me acordé de estos de la agenda. La verdad es que hace su función perfectamente y es el que llevo justo en el libro. Así que se me ocurrió que tenía por casa un poquito de una lámina de imán que compré en un bazar, que lo podéis ver en uno de los vídeos, uno de los haul, os lo dejo linkeado en la parte de abajo, en la cajita de información. Y como no tengo ahora mismo en mente qué hacer con ella, pues se me ocurrió hacer un marca páginas, pero como ya entramos en la época de navidad, pues hacerlo más navideño. Entonces para esto voy a utilizar la lámina de imán, como os he dicho. En el haul podéis ver lo que me costó, el tamaño y todo, porque ahora mismo la verdad que no lo recuerdo. Y unos sellos de navideños. Sabéis que me he comprado estos en mi tienda de arte cuando hizo el séptimo aniversario. Estaba detrás de ellos y bueno, cayeron. Y tengo pendiente de clavaros un haul de sellos, pero estoy esperando a que me lleguen el resto. Entonces bueno, me han llegado estos y justo son los que me vienen perfectos para este proyecto. Y también son de navidad. Luego rebuscando en las colecciones que tengo por casa, las que me compré en un bazar. También os dejo linkeado el vídeo abajo en la cajita de información. Y como podéis ver vienen con bastante tonos así en verdes y rojo, que creo que me puede venir muy bien. Esta es otra de las colecciones que compré cuando empecé con el scrap. Y como no había hecho tarjetería, empecé en el scrap por el tema de los álbumes, vi que este tipo de tamaño no me servía para lo que yo quería. Entonces las voy teniendo por ahí, me quedan retales y bueno, también tiene bastantes tonos rojos que puede que me sirva para hacer algo. Luego también tengo esta en tonos así de otoño, con tonos naranja, rojizos, incluso madera. Y no os puedo decir dónde es porque me la regalaron para mi cumpleaños y la verdad es que no tengo ni idea. Quizás con el nombre la podríais encontrar, pero no sé muy bien de dónde viene. Y luego esta hoja que la he cogido de los álbumes del Lidl, que venían color así muy vivos, el único que me cuadraba lógicamente era el rojo y del verde ya no me quedaba nada porque la usé para otros proyectos. Así que estas son de momento las cosas que voy a utilizar. No quiero que el sello, que no quiero que el marca página sea muy grande, entonces voy a coger los sellitos que más me convenza, pues quizás el papá no el pequeño o el muñequito de nieve, no lo sé. Y creo que luego lo voy a poner en una cartulina blanca o directamente en el papel decorado. No tengo muy claro todavía cómo lo voy a hacer. Entonces lo primero que vamos a comenzar es estampando los sellos en papel de acuarela y colorearlos. Vale, una vez que los hemos estampado los vamos a colorear. Ya sabéis que en mi caso utilizo los zig y luego los vamos a recortar con unas tijeras de precisión. ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Voy a aprovechar el Queen of Estella que es un rotulador que simplemente lo que hace es dar como un tono de brillo como purpurina y lo voy a dar por el muñeco de nieve y la bolita para darle un poco así más de aspecto de navidad. Como veis antes se utiliza un rotulador de agua para mezclar los colores, si lo hubiéramos hecho directamente con el Queen of Estella también me hubiera mezclado los colores y además me hubiera dado brillo. Y como tiene el mismo filamento que los rotuladores hacen la misma función, solo que le da un ligero brillo al acabado. Así que aquí hay que tener cuidado de no pasarlo por el naranja ni por los botones negros porque se correría igualmente y mezclaría los colores. Voy a darle también a la barba de Papá Noel. Vale, cuando se seque os enseño el resultado. He estado seleccionando los papeles que voy a utilizar. Tengo estos por las dos caras y uno en tonos verdes y en tonos rosas y rojos. Entonces lo que voy a hacer ahora es el Papá Noel y el ciervo, incluso el muñequito de nieve, hacer un circulito. Esto es un rollo de washi tape que me ha sobrado, pero bueno, ya sabéis que podéis utilizar un tapón que tengáis por casa, si tenéis compás, compás, un vaso pequeño, cualquier cosa que tengáis circular para calcar el contorno. Entonces elegimos el estampado que más nos guste para estos tres. Este renito va a ir con el sombrero, así que se lo voy a pegar ya sea con Tombow, con Glossy Ascent, con un pegamento de barra, con lo que tengáis por casa. Le vamos a pegar el sombrerito y lo dicho, vamos a buscar los mejores estampados que le vaya a estos tres muñecos. Podéis recortar el círculo normal o utilizar unas tijeras de formas. Para estos dos voy a utilizar el mismo papel. Lo que voy a hacer, daré la vuelta y calcarlo muy suavemente. Y lo recortamos con las tijeras normales, dejando un margen bastante ancho para que se vea por el otro lado el símbolo, el estampado. Los pegamos igual que los anteriores. Vale, una vez que tenemos ya todo recortado y pegado, los he hecho dobles, ¿vale? Todos. Lo que vamos a hacer ahora es con cartulina blanca, cartulina roja, tiras separadas de un centímetro y medio de ancho. Vamos a pegar la cartulina por la mitad y vamos a pegar uno de los sellos al borde de la tira. ¿Veis que solo dejo un margen? Este va a ser el pliegue para luego poder doblar el imán. Así que esto lo pegamos así en las tres tiras, dejando muy poquito margen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, una vez que ya he puesto la cinta de doble cara y he puesto por todas las solapas el imán, que como veis ya se pega perfectamente, lo que he hecho ha sido por la parte de atrás estampar algunos sellos para decorar en la otra cara. Podéis poner un mensaje para la persona que os lo vais a regalar. No hace falta que estapéis sellos, sino que podéis dibujar o incluso escribir una dedicatoria. Yo en este caso aquí he puesto Merry Christmas con un rotulador permanente negro, o sea que también podéis hacer lo mismo. Y en los demás estampado sellitos, simplemente para que a la hora de ponerlo en el libro se vea por ambas caras. ¿Veis? Y nada, este es el resultado. Creo que es un regalo bastante chulo, que no se van a imaginar lo que es si no os lo explicáis. Y bastante original. Así que animaros a hacer alguno que seguro que les encanta que se lo vais a dedicar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!